Ese sentimiento, sensación, llena de emoción Siento la alegría que me provoca esta canción Oye mi corazón, como se acelera cuando el público esperando Nada me va parar, es un baltelón Y cuando piensas la función, no sé, 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 no sé. ¿Cuál es tu brutalito? ¿Cuál es tulaubus, no sé, 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 no sé. A, 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 a empezar la fiesta A, 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 ya se me va a estar Es que una vez que me cuesta mis sueños ¡Ay, ay, ay, ay! Todo de mi corazón Como se acelera Cuando un público espera Nada me va a parar Es un golpe de paz Comienza la función Las luces, las plajes Las luces, las plajes Las luces, las plajes Aparcés, en un momento Es que una vez que me cuesta mis sueños A, a, a empezar la fiesta A, 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 a hacer una fiesta A, a, a empezar la fiesta ¡Fiesta! ¡A, a, a, a empezar la fiesta! ¡A, a, a, a empezar la fiesta! ¡A, a, 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 a! ¡A, a, 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 a! ¡A, a, 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 a! No quiero tocar Yo quiero ganar Cada corazón que me diera Nuestros sueños hacernos realidad Si no hay que salir Vamos a probar Las luces La música será la clave Hasta el sol Por favor Al empezar la fiesta Al empezar la fiesta